Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Colgados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo un morbo por primera vez Primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre la sombra de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con penedrados Estás enamorados Música 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 Gracias. Creo que la estás volviendo a enamorar, Manuel. ¿Sabes qué dice Pacho? Manuel, una versión muy tuya de la canción de Chayanne. Y me gustó los adornos que le hiciste, la verdad. Excelente. Finalmente, comentarios de Candela. Mi vida, esta noche tú eras el más chiquito, pero el más poderoso. Gracias. Mi amor, quiero hacerte una observación. Hay algo que es muy difícil hacer. Que son los quiebres, los cambios cuando nace hacia los falsetes. Te lo digo por experiencia propia. A mí me costó un mundo llegar a hacer eso. Te felicito. Qué bien manejas tú.